¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este nuevo podcast, Podcast DIRCOM, del episodio Programa a la Carta, Radio a la Carta, llámale como quieras, del mundo de los profesionales de la comunicación en Iberoamérica. Hoy estoy con un tema muy importante para pasar rápidamente a lo que hoy nos reúne o nos convoca. Igualmente, muchos avisos vas a ir viendo siempre aquí debajo en el video, y otros voy a ir comentando para el que está en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHerb, Spotify, etc. ¿Te acordás que hace un tiempo estuvimos hablando sobre transhumanismo? A mí es un tema que realmente me interesa y mucho, así como cuando en el 96, 97 empecé a molestar para algunos con temas de la tecnología. Digo esos años porque fue el advenimiento de la tecnología, más que nada en Latinoamérica. Y también molestaba un poco con videítos, con comunicación con el uso de la tecnología, redes sociales. Ya desde hace un tiempo me vengo interesando sobre otro tema que tiene que ver, siempre ligado a la tecnología, que es el transhumanismo. Y hace unas semanas atrás, finales del 2020 o principio del 2021, escuchaste una entrevista que le hice a un colega que habla muy bien, y es muy interesante todo lo que va proponiendo, que se llama Albert Cortina, que ya en unos segundos te lo voy a presentar. Y hoy quiero hacer una continuidad. Vos te preguntarás por qué. Primero porque el tema lo vale y mucho. Porque no es para el futuro, es hoy. Y cuando digo hoy, digo en entender hacia dónde vamos, qué es lo que se está discutiendo, qué es esto del transhumanismo que te lo explicábamos en el episodio pasado, volvé al otro si no lo escuchaste, porque Albert lo explica muy bien. Y hoy quiero hacer una continuidad para esclarecer dudas que me quedaron, seguramente a vos también. Y por eso ya mismo lo estoy poniendo en pantalla a Albert Cortina, que lo ves aquí a mi lado. Él está en Barcelona, yo estoy en Buenos Aires, Albert Cortina es docente, docente universitario, investigador, ensayistas, hacia todos los temas ligados al transhumanismo y a la ética tecnológica. No sé si lo dije bien. Albert, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Juanjo? Gracias. Pues muchísimas gracias por invitarme, y lo has dicho muy bien. Ética de las tecnologías, tecnoética... Sí, sí, lo has dicho muy bien. Albert, te molestábamos nuevamente, e incluso vos te comprometiste y cumpliste en el final del episodio pasado a continuar o a seguir aportándonos conocimiento. De algo que yo respeto, colegas, esto se lo digo a todos los demás, respeto de aquellos colegas que vienen durante años estudiando, analizando el tema, como cuando uno hace un doctorado que nos lleva mucho tiempo y sacrificio. Pero Albert viene estudiando esto, proponiendo dudas, proponiendo resoluciones, tratando de dilucidar algunos temas. Albert, para empezar, y haciendo la continuidad del podcast anterior, donde explicábamos qué es el transhumanismo. Yo, en esta primera parte, te preguntaría, ¿qué diferencia hay entre transhumanismo y posthumanismo? Pues mira, Juanjo, hasta ahora el humanismo se ha centrado en las personas. Todo el tema del progreso, los derechos fundamentales, los derechos cívicos, siempre se han centrado en mejorar los aspectos de la dignidad del ser humano, de la libertad, ¿no? Y se centraban en el humano. Y nadie se planteaba dejar de ser humano. El poshumanismo, como todo post, pretende superar esta visión. El progreso ya no está, a lo mejor, en el ser humano. Está, a lo mejor, en las tecnologías, en otro ser, en algo que puede ser híbrido entre el humano, la máquina, no lo sabemos. Yo creo que los que postulan el posthumanismo no saben hacia dónde nos llevamos. Nos llevan. El transhumanismo es la transición entre ese humanismo clásico que hemos estado durante siglos, yo creo que profundizando, hacia algo que le llamamos post-humanismo y que realmente puede derivar en la evolución del ser humano hacia diversas líneas, dependiendo de las líneas rojas que comentamos el último día, en los que la propia humanidad se autolimite, ¿no? Si quiere ir más acelerado, ese transhumanismo, esa transición, pues puede ir más rápida y nos puede llevar hacia otro ser, incluso la extinción del humano, o no, o hacia algo que sea más humano, que aumente capacidades, pero sin dejar ese humanismo que yo creo que es central, al menos yo sabes que lo defiendo, ¿no? Y que me gustaría que en las próximas décadas y en este siglo XXI continuásemos, porque es que a veces parecemos pre-humanos, no post-humanos, ¿no? Todavía nos falta mucho, ¿verdad, Juanjo? Es verdad, es verdad lo que decís. Mira, se me ocurren muchísimas preguntas y dudas mientras vas hablando, ¿no? Pasar esa línea roja, ese límite, sería transgredir lo ético, pero también, como decíamos la vez pasada, habría que discutir qué es lo ético para las distintas sociedades en los distintos lugares, hacia dónde vamos, no vamos. Siempre me adelanto y todo lo que pasa por mi cabeza, y lo digo siempre en algunos podcasts, es medio aburrido lo mío, porque todo lo asimilo, lo relaciono a la comunicación. Hoy me estoy adelantando, y gracias a vos, y compartiendo con todos los colegas, y muchos de ellos ya deben estar metidos en este tema, la gran mayoría no, pero cómo trabajar estrategias de comunicación, qué tácticas utilizar, pensando en esto, escucharte hablar de un humano híbrido, mitad humano, mitad robot, todo me asemeja a películas, a películas que he visto desde hace muchos años, no de ahora que existen plataformas on demand, para uno poder ver alguna película en particular, sino hace muchos años que veo películas que me adelantaban lo que hoy me estás contando, o lo que venís conversando, y vos estudiando. Es muy loco, diríamos acá en Argentina, todo este tema, ¿no? Ahora, me pregunto, porque tengo muchas preguntas para hacerte, te digo, la liberación de la condición biológica humana, ¿resulta entonces ser algo así como una utopía para el siglo XXI? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, sí. Es que vas en la línea, en la línea de lo que plantea el transhumanismo y el posthumanismo, ¿no? Es un movimiento, un nuevo movimiento de liberación, ¿no? En el siglo XX tuvimos la liberación de la mujer, la liberación de otros colectivos, ¿no? El transhumanismo nos plantea utópicamente la liberación de nuestro cuerpo, de nuestro ser biológico, de la naturaleza, de los condicionantes de la evolución, de la biología, ¿no? Y de ahí que se pueda denominar una utopía, ¿no? También podría ser una distopía, es decir, ¿no? Vamos a apostar a que todo va a ir en línea recta, ¿no? Es decir, esa condición biológica ha costado mucho a la evolución llevarnos hasta aquí, tocar algo, ¿no? Somos holísticos, somos seres integrales, ¿no? Eso lo saben los médicos, ¿no? Tocan una cosa y después se te estropea otra, ¿no? A veces, ¿no? Un medicamento tiene efectos para mejorar algo y resulta que tiene unos efectos secundarios para otros, ¿no? Por lo tanto, entrar a alterar la condición humana, la naturaleza biológica humana, es de una gran responsabilidad. Por eso es tan importante tratar este tema. No para obviarlo. Esto va a llegar. Está llegando ya. Tú lo has dicho antes. Es presente, ¿no? Por lo tanto, no podemos escondernos, ¿no? Tenemos que abordarlo. Tenemos que generar consensos. Consenso científico, ciudadano, hasta donde estamos dispuestos a llegar, ¿no? Pero, efectivamente, es una utopía que lo que queremos es evitar que sea distopía, como en las películas que tú citabas, ¿no? Y a raíz de lo que has dicho de la comunicación, me acordaba del HAL, HAL 9000 de La Odisea en el Espacio. Cuando hay aquella conversación, ¿verdad? Entre Dave, ¿no? El astronauta. Es verdad. Aquello para vosotros tiene que ser, o sea, expertos en la comunicación, magnífico, ¿no? Porque ahí hay como la idea de que esa inteligencia artificial, ese robot que, de alguna manera, controla la nave, ¿no? Se está comunicando con un ser humano, el astronauta Dave, ¿no? Con sentimientos, ¿no? Casi le dice, no me desconectes, ¿no? Que me duele, siento, ¿no? Soy autoconsciente, ¿verdad? Bueno, esa escena da para mucho, ¿no? Porque cuando se produjo la película, lo veían muy lejos, ¿no? Pero es que ya está aquí. Vamos a tener que tener esa interrelación con seres robóticos inteligentes y habrá que generar nuevas estrategias de comunicación, no solo entre humanos y humanos híbridos, como tú comentabas antes, sino entre esos nuevos, esa persona electrónica que dice el Parlamento Europeo, ¿no? Que ese robot autónomo inteligente que tal vez algún día pueda tomar decisiones de una forma consciente, como nos plantea la película del 2001, ¿no? Bueno, pues poco a poco iremos llegando. Entonces, vosotros que sois expertos en comunicación, es un campo apasionante, apasionante. Bueno, por eso un poco lo proponía y por eso me gustaba esta idea de hacer una segunda entrevista contigo para que, de alguna manera, el podcast, como las revistas DIRCON, revista Cominto, nuestros libros, son todos pertenecientes a Editorial DIRCON, pero son material de consulta permanente. Entonces, hacerte estas entrevistas, que es la segunda hablando de transhumanismo y ahora ligando el poshumanismo, me encanta para que los colegas lo puedan tener ahí cada vez que lo necesiten. Insisto que mientras vamos hablando, digo, estoy hablando de cuestiones futuristas o estoy hablando de cuestiones de películas, y esto en realidad hoy no es un podcast que habla del mundo del espectáculo, de Hollywood o de la cinematografía española o argentina. Esto es lo que se está viviendo hoy, nos guste o no, lo querramos mirar o no, como bien vos dijiste hace un momento. Claro que para que llegue a ser muy discutido, porque Albert, lo decías en el podcast anterior, se está discutiendo ya, pero seguramente en ámbitos muy reducidos, de personas muy interesadas, ligadas a la materia, estudiosos de esta, pero creo que tiene que tratar de difundirse mucho más para que pase a ser una cuestión de tema, entre comillas digo, tal vez popular, porque la discusión se va a tener que dar desde un ámbito de lo popular para que después llegue a los establecimientos legislativos, etcétera, y poder avanzar sobre esto. Perdón, poder avanzar sobre esto conscientemente desde una sociedad, porque parte de ella, y el mundo científico, ya está avanzando, viene avanzando y seguirá haciéndolo. Con esto del transhumanismo que vos venís comentándonos, explicándonos, desaznándonos algunas dudas, entonces uno de alguna manera podría llegar a pensar que el transhumanismo garantizaría, daría, o pretendería que la humanidad alcance una superinteligencia, una superlongevidad, ¿yo podría estar contento y estaría como una garantía de ser feliz toda mi vida? Pues eso es lo que nos vende el transhumanismo, son los tres superlativos que definen muchas veces de una forma... El transhumanismo es bastante marketing, piensa que viene de Silicon Valley, de California, de los gurús, de las tecnológicas, de las big tecnológicas, y por tanto saben muy bien sintetizar y no se van por las ramas, como a veces los filósofos, los pensadores, y entonces dicen ¿qué es transhumanismo? Bueno, pues va a ser, como tú has dicho, conseguir que la humanidad con esa hibridación con la máquina, con la inteligencia artificial, consiga tres superlativos, la superinteligencia, la superlongevidad y el superbienestar. Claro, fantástico, compro, qué optimista. Bueno, ¿qué quieren decir con estas tres cosas? Después habrá que ver hasta dónde llegamos, como dijimos un día, el otro día, no todo lo que podamos hacer nos conviene. La superinteligencia es eso, en la carrera frente a la inteligencia artificial que rápidamente irá adquiriendo mayores grados de decisión humana, es decir, copiando, imitando la forma en que decidimos los humanos y nos irá de alguna manera sustituyendo en ciertas decisiones, en el trabajo, etcétera, ¿no? Los transhumanistas dicen, bueno, pues tenemos que ponernos al día, ¿no? Hay que ponerse las pilas, lo comentábamos el otro día, el mejoramiento humano, ¿no? Para alcanzar una superinteligencia. Ahí hay un debate, si la superinteligencia será los, toda la red neuronal, si tú quieres, del mundo, ¿no? Como si fuese un superordenador, es decir, un ente separado del ser humano, ¿no? Fíjate Google, ¿no? Cuando hablamos de la nube, ¿no? Que vamos ahí a adquirir conocimiento, a buscar, ¿no? Bueno, pues algo parecido para que los que nos escuchen entiendan, ¿no? O sea, un ente artificial, inteligencia artificial, que de alguna manera, bueno, nosotros humanos con nuestra inteligencia vayamos aumentando capacidad, ¿no? Y hibridando y conectando con esa superinteligencia. Bien, el peligro es que se haga autónoma y que sea la superinteligencia, hemos dicho lo del HAL, ¿no? de Odisea en el Espacio que sea autónoma, ¿no? Pero ellos dicen, no, no, pero lo que vamos a querer es que sea el humano el que adquiere esa superinteligencia. Bueno, iremos viendo, ¿no? La superlongevidad, hombre, ¿a quién no le gusta tener una esperanza de vida más larga, ¿no? Hemos pasado de los 50, 70, creo que ahora está en la media en los 80, 85, depende de los países, depende de la renta, depende de las circunstancias ambientales, ¿no? Bueno, bienvenida sea la investigación para prolongar la esperanza de vida y la longevidad, ¿no? Pero claro, hay que preguntarse en qué condiciones, ¿qué querrá decir prolongar la vida hasta los 200 años? Claro, claro, claro. Claro, si eres rico, fantástico, tienes una calidad de vida todo el día y estás bien de salud, pero es que tú imagínate una superlongevidad con 30 o 40 años de dependencia, ¿no? Claro, que tengas un Alzheimer, que tengas una enfermedad degenerativa, ¿no? O sea, entonces ellos plantean el tema de desconectarse, ¿no? O sea, hay un tema también ligado con el derecho a morir, bueno, no voy a entrar en este aspecto, pero sí que hay una parte positiva que, bueno, vamos a ver cómo mejoramos nuestra longevidad, ¿no? Y hay esa parte utópica de llegar incluso a la inmortalidad, si quieres después lo comentamos, la inmortalidad cibernética que ya habíamos hablado. Sí, y entonces al final dicen, bueno, todo esto, sí, lo hacemos para la felicidad, el super bienestar, el tercer superlativo, todo esto va a ser porque vamos a entrar en una era de abundancia, de progreso ilimitado, donde toda esta humanidad superinteligente, superlongeva, pues va a disfrutar de un bienestar material, económico, impresionante, ¿no? Bueno, es una utopía, lo hemos dicho, es la nueva utopía del siglo XXI, ¿no? No va a plantear un escenario pesimista, ¿no? Pero claro, entonces dice, bueno, entonces para eso vamos a evitar el sufrimiento gracias a la modificación genética vamos a conseguir que todo aquello que hace infeliz al ser humano, las dependencias, Las adicciones, la agresividad, después que te puede comportar problemas, ¿no? Y toda esa herencia genética que nos predispone hacia aspectos de nuestra condición humana, de nuestra naturaleza, la depresión, ¿no? Que nos haga infeliz, dicen ellos, ya no con pastillas, ¿no? O sea, tipo, yo que sé, bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, fármacos para... No, no, modificando genéticamente, biomejorando, mejorando biológicamente al ser humano en esas discapacidades que nos hacen sufrir, ¿no? Hombre, yo creo que es no entender la condición humana porque precisamente la condición humana es mortal y es finita, envejecemos, enfermamos, ¿no? Y sufrimos. Y esa es la doble cara que tiene hasta ahora, por eso que hablan de post-humano, porque están diciendo, no, no, es que estamos hablando de otras cosas, o sea, no me estés explicando lo mismo del humanismo, ¿no? No estamos hablando del ser humano que envejece, que enferma, que muere, que sufre, ¿no? Estamos hablando de un ser post-humano que no le pasaran todas estas cosas gracias a las biotecnologías, ¿no? Bueno, ya ves que es una utopía. Es una utopía, pero uno ya tiene miedo de que todas esas cosas sí se pueden llegar a dar, ¿no? Porque, como bien decíamos, si hay tantos temas que las películas han anticipado y hoy estamos hablando de esto, a ver, dos cosas de las cuales mientras te escuchaba hablar me hiciste acordar. Por un lado, digo, bueno, el ser humano envejece porque sus células se van desgastando. Quizás uno mentalmente quiere hacer cosas que a los 20 o 30 podía, pero a cierta edad, después de los 40 y pico, 50 y pico, por más que digas yo voy a correr o voy a hacer esto o voy a entrenar, tus propios órganos que se fueron desgastando no te lo permiten. Tal vez la mente sí. Ahí es donde digo que te voy a hacer la pregunta después con el tema de la inmortalidad cibernética. Pero antes también comentarte porque me hacías acordar a cuestiones nombraste a esta empresa privada que muchos piensan que es sin fines de lucro y está a miles de kilómetros de nosotros e incide muchísimo en las decisiones y en el saber de las distintas sociedades en el mundo como lo es Google que factura más que algunos productos brutos internos pero o que reservas en bancos de algunos países vos sabés que el fenómeno Google y lo que estabas hablando y me hizo acordar esto de la memoria externa si se le puede llamar así que significa este buscador porque hoy los seres humanos las sociedades dependientes de un dispositivo móvil y que preguntan quién fue el actor principal de la odisea del espacio o quién es el segundo que pisó la luna enseguida agachamos 45 grados en nuestras cabezas y con un dedo o dos dedos le preguntamos a esta memoria que ya se trasladó de acá a acá ¿no? porque antes nos acordábamos cientos de números de teléfonos ¿hoy cuántos te acordás? direcciones postales hoy ya tenemos todo puesto en esta memoria externa o sea que dependemos muchísimo de la máquina para muchísimas cosas pero bueno es otro cantar pero rosa un poquito algo hacia dónde vamos lo de las la la inmortalidad cibernética también me hizo acordar a una película que creo que algo se relacionaba a esto que se llama Vanilla Sky que trabajaba Tom Cruise donde si no me equivoco él tiene un accidente un tipo millonario exitoso muy feliz no le faltaba nada pero tiene un accidente y se desfiguró la cara y su vida su vida se arruina y como que pasa estoy espoileando ¿no? un poco pero como que pasa a ser entubado en un lugar donde su vida ya pasa a ser no sé si virtual o cibernética la inmortalidad cibernética que nos comentabas antes y lo que estaría proponiendo el post-humanismo ¿tiene que ver con esto? ¿de estar nosotros metidos en algún lugar y nuestro cerebro conectado a otro para vivir esa otra vida? ¿o la eternidad cibernética es un mix algo híbrido donde yo voy a poder salir a correr como me gusta comer asados tomar un buen trago etcétera ¿qué sería primero? ¿se puede alcanzar la eternidad cibernética? ¿la inmortalidad cibernética? ¿y cómo sería? fíjate que el ser humano tiene ansias de trascendencia yo creo que a pesar de de todo ¿no? de todas las visiones del humano al final la pregunta es bueno si me muero ¿qué? ¿no? y a dónde voy y qué pasa conmigo y la muerte ¿no? es casi el fundamento de todas las religiones la época de antes de Cristo ¿no? con los emperadores fíjate que todas las espiritualidades todas las religiones intentan dar una respuesta a bueno ¿y después de la muerte qué? o ya está no hay nada hay trascendencia ¿qué le pasa a mi ser a mi mente a mi espíritu a mi alma? por tanto el transhumanismo claro se plantea que el ser humano quiere trascender quiere dar una respuesta a esa mortalidad quiere ser inmortal quiere ser eterno ¿no? tenemos esa queremos ser Dios Homo Deus ¿no? que dice Harael ¿no? lo que pasa es que desde mi punto de vista lo plantean lo plantean equivocadamente ¿no? porque las tradiciones espirituales ¿no? yo creo que aciertan más ¿no? están centrados en la conciencia en el alma en otra manera de evolucionar ellos dicen no lo vamos a conseguir tecnológicamente la salvación está en la tecnología ¿no? vamos a conseguir que ese espíritu esa mente la transfiramos la trans la traslademos ¿no? a otro soporte que no sea este el de carne y hueso el biológico ¿no? que es caduco y tal lo vamos a transferir a una máquina o incluso a algo un poco gnóstico el tema a un holograma ¿no? algo que sea como intangible ¿no? y eso será inmortal no hablan de una inmortalidad individual ¿no? cristianismo habla de la salvación a nivel del alma individual te salvas o no te salvas ¿no? tienes la vida eterna o no el transhumanismo yo creo que se acerca más a la visión budista ¿no? es decir bueno todo forma parte de una conciencia cósmica de algo conjunto vas a algo ¿no? al uno y lo plantean desde el punto de vista tecnológico vamos a conseguir que esa superinteligencia artificial adquiere incluso condición de conciencia artificial y nosotros seremos inmortales cibernéticamente en la medida en que consigamos transferir lo que somos ellos creen que está aquí trasladarlo a otro a otro ser a un robot a otro soporte a esa inteligencia artificial y el cuerpo se puede morir ya es un vehículo que nos molesta aunque quieran mejorarlo aunque quieran que no sufra pero en definitiva es una visión gnóstica es un nuevo gnosticismo tecnológico pretenden la salvación del ser humano no con lo tangible sino con esta visión de que la mente la mente se puede transferir y puede llegar a ser inmortal bueno es una religión de sustitución lo comentamos el otro día puede llegar a ser una tecnoreligión ¿no? decimos que era una ideología sí es una ideología pero ¿quiere la respuesta a esa necesidad de inmortalidad que tiene el ser humano? ¿no sabes que me hacías acordar muchísimo cuando venías comentando toda esta respuesta no sé si la viste pero creo que si me lo hizo acordar a mí a algunos colegas también que en este momento lo están viendo no sé si viste Matrix pero la 1 de Matrix es esto es la posible inmortalidad cibernética donde la gente está conectada manejados por máquinas y donde todo pasa por lo que decide la máquina en cuanto a uno tiene que obrar etcétera a mí me gustaría en otro podcast cuando vos tengas tiempo y además hablar de las cuestiones éticas que seguramente de eso tenés mucho porque sos un especialista de las cuestiones éticas tecnológicas o tecnoéticas pero para ir terminando hay una pregunta que me interesa mucho en esta sociedad que vivimos y con todo lo que venimos hablando y ojalá puedas tener un espacio para una tercera entrevista ¿cómo sería la educación en esta sociedad que vivimos hoy y que se nos viene para las futuras generaciones digo para nuestros niños no sé si ya hoy digo ¿cómo sería la educación y te pregunto como estudioso del tema deberían los programas educativos desde las fases iniciales ir incluyendo estas clases de temas como la biotecnología etcétera sí es una enorme pregunta que todavía no tenemos respuesta pero que sí que los especialistas en educación se hacen y creo que a veces caen en la simplificación de la transformación digital se creen que adaptarse a esta nueva sociedad biotecnológica es simplemente tener pantallas en las aulas que los niños tengan una tablet un ordenador que se sepan manejar ahora por las plataformas estas online bueno esto es un instrumento es un mecanismo no cambia no cambia la mentalidad fíjate que los dicen que los hijos de los gurús y directivos de Silicon Valley no utilizan esas plataformas estas tablets hasta muy avanzada edad ¿por qué? porque lo que interesa a esas edades a esa educación es configurar el pensamiento el pensamiento creativo el pensamiento crítico aquello que las máquinas esa superinteligencia artificial no pueda llegar a hacer al menos durante siglos somos humanos es lo que hemos tenido nosotros de nuestras generaciones hacia atrás que no nos hemos criado ni hemos nacido con esta tecnología llamarle tabletas dispositivos etcétera y hemos tenido mucho más de pensamiento crítico mucha más formación por ese lado ¿o no? pues ahí están las humanidades y ahí está esa confluencia ese coliderazgo que deben de tener las ciencias y las tecnologías con las humanidades ese proyecto educativo que estamos comentando ¿no? que tiene que ser ya implementado no puede ser solo pragmático no solo enfocado hacia la tecnología fíjate que casi todo desde los niveles educativos más primarios hasta la universidad todo se proyecta hacia bueno cómo utilizar esas herramientas ¿no? la robótica la ingeniería de no sé qué pero y las consecuencias y los temas éticos y cómo va a servir esto para la comunicación ¿qué tienen que decir las ciencias sociales? ¿qué tienen que decir el humanismo la filosofía? ¿no? entonces ahí se queda como un poco atrás hay una gran disrupción y aceleración en la enseñanza en la enseñanza práctica tecnológica científica ¿no? y en cambio a las ciencias sociales a la filosofía el pensamiento le cuesta dialogar le cuesta unificar en esa en esa configuración mental ¿no? que ofrece la educación ¿no? en un niño ya desde pequeño ¿no? para que se favorezca ese espíritu creativo si una máquina va a poder componer una sinfonía si te va a poder pintar un cuadro mejor que yo que sé que Velázquez ¿no? configurar una noticia genial bueno ¿qué vamos a hacer los humanos? pues ahí está la educación para saber que en una etapa primera seguramente bueno dirigir esas máquinas ¿no? pero es que de aquí cuatro días las máquinas serán autónomas y ese cirujano que hacía muy bien su labor en el quirófano ¿no? o ese periodista ¿verdad? que comunicaba muy bien ¿no? bueno pues se tenía que reinventar bueno pues ahí está la educación para que y desde mi punto de vista las humanidades el poder anticiparse a los problemas el tener una visión integral de un problema eso las máquinas la inteligencia artificial va a tardar muchísimo muchísimo y hay que educar en eso y precisamente muchos están educando a utilizar una tablet o a saber cómo funciona un algoritmo bueno es importantísimo pero lo otro también sí me hace recordar mucho cuando se discutía el hecho de poner o no internet en las escuelas ¿viste? en los inicios y bueno se tuvo que discutir y avanzar aprendiendo de esa experiencia ojalá que no tardemos mucho en discutir le llamo popularmente o etc estos temas para con nuestra educación para nuestro futuro porque mucho tiene que ver en la educación de nuestros niños hoy el día de mañana para con las decisiones que se puedan llegar a tomar porque van a ser ellos los que van a tomar muchas decisiones el día de mañana estemos nosotros en esa inmortalidad cibernética o no pero necesitamos tener mirá lo que voy a decir humanos preparados por las dudas en este no sé si enfrentamiento con los robots no lo sé qué locura ¿no? ahora te hago esta última pregunta ¿cómo crees que afecta? igual lo seguimos discutiendo cuando tengas tiempo en otra entrevista ¿cómo crees que afecta? esta revolución digital que se está viviendo que cada vez es más profunda para con porque nombraste hace un ratito la comunicación ¿cómo afecta entonces esta gran revolución digital para con la comunicación humana Albert? bueno primero que nos entendamos cada uno de nosotros como seres relacionales ¿no? que fíjate que la pandemia nos está aislando el sistema económico y social nos está aislando ¿no? va en contra de la comunicación ya no la tecnología sino la propia configuración de lo que estamos organizando ¿no? en este mundo global ¿no? en este nuevo orden que pretendidamente tiene que ser mejor para el ser humano y que algunas veces vemos como grandes retrocesos ¿no? porque hay incomunicación no se no se entiende que el ser humano es un ser relacional se le aísla se se le utiliza entre medio estas pantallas que son muy útiles estamos comunicándonos muy bien el móvil nos ha dado grandes oportunidades las plataformas genial ¿no? pero fíjate la presencialidad como se va como va disminuyendo ¿no? nos vamos nos vamos a quedar más incomunicados a través de esa utilización acelerada de las tecnologías ¿no? y que la pandemia repito pues ha incrementado ¿no? bueno pues eso yo creo que es un es un debate para los comunicadores ¿no? las personas que estáis dedicados a esto en profundidad ¿no? para ver cómo vamos a tener que relacionarnos con las tecnologías para favorecer la relación entre los seres humanos no solo la información tú lo sabes mejor que yo comunicación no es solo información no es solo transmitir datos ¿no? que sabes que un poco la transformación digital lo que se centra es en la datificación en los datos el big data los datos ¿no? entonces todas las decisiones se toman ¿por qué? por eso las tomará una inteligencia artificial porque es la que maneja mejor los datos ¿no? bueno pero es que en la toma de decisiones ¿no? hay otros aspectos de comunicación personal ¿no? alguien que está haciendo un negocio está trabajando no sé ¿no? un servicio profesional ¿verdad? entonces bueno yo creo que este este es un punto apasionante igual que el de la educación ¿no? que viene de las humanidades que viene de las ciencias sociales ¿no? y que los especialistas tendréis que ponernos bueno las pilas ¿no? igual que los científicos se están poniendo muy al frente de comités bioéticos tecnoéticos ¿no? para ver hasta dónde llegar ellos mismos ¿no? a autorregularse ¿no? yo creo que los comunicadores los enseñantes los educadores ¿no? tenéis que estar al frente tenemos que estar un poco al frente de esta revolución del pensamiento y de la relación entre humanos ¿no? ¿vale? porque entonces sí que toda esa evolución hacia el humanismo avanzado ¿no? que te acuerdas que un poco te digo yo promuevo un poco un humanismo avanzado ¿no? bueno porque no me gusta lo de dejar el humanismo ¿no? vamos a ser más humanos y por tanto a comunicarnos mejor a educarnos mejor etcétera fuiste muy claro te agradezco muchísimo ojalá tengas tiempo para una tercera venga va te convences ¿eh? no pero ¿sabés por qué? yo no te convenzo el tema es que tenés mucha pasión por lo que haces como yo trato de sentir también la pasión por la comunicación y supera cualquier cosa porque uno dice sí porque te hace sentir bien a mí me hace sentir bien no solo a la mañana cuando me levanto durante el día y cuando me apuesto a la noche yo me siento bien con lo que hago entonces se nota convenzo a vos te gusta lo que haces lo llevas en el alma y por vocación compartís y yo estoy muy agradecido de que lo hagas todo este conocimiento porque lo necesitamos y creo que nosotros los profesionales de la comunicación en Iberoamérica tenemos que empezar a discutir estos temas por eso estas dos entrevistas con vos y pronto habrá una tercera por eso tenemos que empezar a ponerle el ojo a ponerle el foco a concentrarnos a ver qué sucede porque va a ser una discusión muy grande y creo que hasta incluso temas que ni se nos ocurren y a vos que sos un gran estudioso quizás te sorprendan posturas descubrimientos etcétera porque como siempre digo uno es un eterno aprendiz Albert te mando un agradecimiento muy grande un fuerte abrazo DIRCOM y nos vemos pronto allí en Barcelona y yo desde aquí en Buenos Aires Argentina igualmente por darme esta oportunidad de estar hablando contigo y con todos tus seguidores gracias 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 Gracias.